Bueno, de hecho nos espera una semana inestable, ¿verdad? Estas lluvias y tormentas que están afectando durante esta mañana lo que es gran parte, o varios puntos del país, perdón, con mayor intensidad sobre el presidente Ayers, centro y sur de la región oriental, ¿verdad? Van a estar continuando durante la semana, aquí en la zona capital, con algunas precipitaciones de manera dispersa, ocasionales tormentas eléctricas, inclusive, ya de hecho se estuvieron registrando y van a continuar generándose o registrándose durante la jornada de hoy. Y bueno, en los próximos días hablábamos de una semana inestable, de mañana a martes, tormentas más organizadas para lo que es el oeste del Chaco, en horas de la tarde, noche, posteriormente el día miércoles nuevamente tormentas organizadas en gran parte del país, incluyendo el departamento central y el sur de la región oriental, el mismo jueves nuevamente de manera desorganizada, pero el viernes ya con una señal de tormentas, lluvias y tormentas importantes nuevamente. Con todos estos eventos nos vamos a descartar volúmenes importantes de lluvias, la zona del sur del Presidente Hayes, centro-sur del Presidente Hayes, oeste de Oquerón, inclusive lo que es el noreste de Alto Paraguay, también con acumulados importantes en la semana. De igual manera el centro y sur del país, con volúmenes bastante importantes de agua nuevamente durante esta semana laboral que se está iniciando hoy lunes. En cuanto a temperaturas, hablábamos de extremas, que van a estar en torno a los 18 y 22 grados en líneas generales a nivel país, las máximas rondando entre 28 y 32 grados de igual manera a nivel país, y un frío así durante, o a corto plazo no estamos teniendo, por lo menos la semana se va a presentar con un ambiente cálido, húmedo, en ciertos pasajes del día con un viento sur, que va a tornar el ambiente mucho más agradable, pero en líneas generales, como bien te decía, un ambiente predominantemente cálido, eso va plasmado en las extremas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que todas las lluvias que van a estar cayendo van a aportar a la cuenca del río. Siempre los niveles aquí en Puerto de Asunción van a estar en función directa de las precipitaciones que caigan sobre lo que es la cuenca media del río, es el lugar donde tiene una afectación más rápida y directa aquí en Puerto de Asunción y al sur. Gracias.